Un trabajador contento es un trabajador más eficiente. La empresa que ofrece más prestaciones a un empleado puede garantizar una mejor producción. Por ello, entre los principales retos a los que se enfrentan las empresas es la protección de la salud. Mayor productividad, mayor lealtad para el negocio y mayor longevidad en el empleo con ellos. Y eso es primordial, en particular para pequeños restaurantes, pequeños negocios, tiendas de abarrotes, que es uno de los problemas más grandes que tiene la rotación de personal. Las nuevas reformas al cuidado de la salud en California contempla como obligatoriedad para todas aquellas pequeñas empresas con más de 50 empleados ofrecer un seguro médico a sus trabajadores. Esto con la finalidad de garantizar su salud. Nunca, jamás en nuestras vidas se ha visto un cambio así de grande. Que una nueva ley tiene tantas protecciones para el paciente. Y realmente hay muchas cosas que ahorita prohíben la gente para obtener cuidado de salud. Y eso va a ser muy diferente empezando el primero de enero del 2014. Lo que estamos buscando es un seguro lógico, un seguro que pueda tener los beneficios necesarios que realmente se ocupan para cada familia que está representada en los empleados. Para dar a conocer los beneficios que tiene la nueva ley del cuidado de la salud en el estado de California, se realizó una capacitación dirigida a pequeños empresarios, principalmente latinos, para disipar las dudas que han surgido en cuanto al otorgamiento de seguros médicos a los trabajadores de las pequeñas empresas. Para Noticieros Televisa, Fernando Chagoyán, San Diego.